All right, Shalom. Antes que comenzar, queremos dar toda gloria, honra y alabanzas a Yehawah, Baha Shem, Yehawashah, Baha Shem, Rokakotash. Y queremos dar doble honores a los ancianos y apóstoles de la Gran Piedra del Molino, GMS, que les enseñaron esta verdad. Y ahora tenemos una oración en el hebreo, Baha Ibaria, en el hebreo, para el día de expiación. Y básicamente, esta oración la aprendimos de nuestro hermano, Ibarri Bob. Y él básicamente hizo esta oración. Y básicamente, la oración es algo que, digamos, lo sacamos del libro de Salmos 51. Lo voy a leer, you know. Y básicamente, cuando hicimos la oración, cuando hizo el hermano la oración, la sacó de Salmos 51. Y lo cambiamos un poquito, you know, para que, you know, que básicamente es una oración para pedir, para pedir perdón, all right, de tus pecados, man, all right, de tus transgresiones, man. Para humillarte delante de Yehawah, Baha Shem, Yehawashah, okay. Porque en el día de expiación, eso es lo que estamos haciendo, man, los estamos humillando, all right. Y estamos pidiendo perdón por nuestros pecados y nuestras transgresiones, all right. Y si Dios lo permite, vamos a sacar, you know, más preceptos después, you know, en el mismo video, all right, para, que son, you know, versículos de humillación, all right, para humillarlos delante de nuestro poder. Yehawah, Baha Shem, Yehawashah. Ahora voy a leer esto en Salmos y voy a explicar la oración, all right. Este es Salmos 51, versículo 2. Yeah, Salmos 51 y 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, all right. Y básicamente ahora vamos a explicar eso en el hebreo, all right. All right, Shalom 1. Ahora vamos a enseñarle la oración Baha Ibarath en el hebreo, all right. Y como siempre tenemos que empezar nuestra oración diciendo Yehawah, Baha Shem, Yehawashah, all right. Yehawah en el nombre del Padre, Baha Shem en el nombre, Yehawashah, el Hijo, ¿ok? Porque tenemos que acordaros que Yehawashah es el mediador entre nosotros y el Padre, ¿ok? Ahora, decimos Yehawah, Baha Shem, Yehawashah, Baha Shemри Kachodash, Babakushah, 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 Harabbá, completamente. Kabashanya, lávame, ¿ok? Ma'ai wanya, de mí eniquidad. Wa'amah, oh, salak. Este es un poquito más largo, pero si lo hacen despacio, you know, vas a poder aprenderlo, all right. Se te va a hacer más fácil. Se pronuncia todo esto, quiere decir, y de mi pecado, que es, así se pronuncia, wa-ma-ja-ta-ta-ya, ok? wa-ma-ja-ta-ta-ya, ok? Y de mi pecado, wa-ma-ja-ta-ta-ta-ya, alright? Ta-ha-na-ya, que es, límpiame, límpiame, ta-ha-na-ya, límpiame. Ka-ya, para, ka-ya, quiere decir para, como, you know, para. Mis transgresiones es pashayam, ok? Pashayam es mis transgresiones. An-ya, está hablando de tú mismo, como yo, you know? An-ya, yo. A-da-y, ok? A-da-ay, a-da-y, re-conocer. Yo, como reconozco, yo reconozco, wa-ja-ta-ta-ya, y mi pecado, wa-ja-ta-ta-ta-ya, está delante de mí, na-ga-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- lo voy a hacer, digamos yeah, primero lo voy a decir toda la oración despacio alright, ahora decimos todo el tiempo, por favor decimos Babakusha, Babakusha, Babakusha porque estamos enseñando humildad a nuestro poder, Yehába Hashem, Yehába Shai ok, cuando decimos esta oración, decimos Yehába, Bahashem Yehába Shai, Bahashem R'kakodash you know, también decimos en el nombre del Espíritu Santo, so Yehába Bahashem, Yehába Shai, Bahashem R'kakodash Babakusha, Babakusha Babakusha, Harabah Kabasanya Ma'aywanya Wa-ma-ha-ta-fa-ya Taharna-ya Kaya Pasha-ya, Pasha-yam Salakya, Pasha-yam ok, porque el Yehába Shaiyam en el final lo hace hicieras esas transgresiones, alright, más que una alright, el Yehába en el final ok, ahora de nuevo Yehába, Bahashem, Yavashai, Bahashem R'kakodash Babakusha, Babakusha, Babakusha alright, enseñándose humildad porque hicimos por favor, alright Babakusha, Babakusha, Babakusha Harabah, Ka-ba-san-ya Ma'aywanya Wa-ma-ha-ta-fa-ya Taharna-ya Kaya Pasha-yam Anya Adai Wa-ha-ta-fa-ya Nagad-ya Samyad Alright